Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy quiero que descubras en este vídeo 3 nuevos diferentes teléfonos inteligentes indestructibles los cuales están diseñados y equipados con increíbles funcionalidades tecnológicas más que necesarias para llevar a cabo diferentes tareas con el máximo desempeño, eficiencia, rapidez y con una autonomía increíblemente duradera. Además de sus múltiples funcionalidades de vanguardia, también están equipados con una estructura extremadamente ultra resistente los cuales han sido puestos a prueba y han demostrado soportar distintas situaciones difíciles como fuertes golpes, inmersiones al agua con altas profundidades y demás situaciones adversas que de seguro podrías experimentar en tu trabajo o en cualquier aventura que hagas. No olvides que los enlaces directos de cada uno de estos dispositivos inteligentes te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, activen la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Número 3. El Rungi C6 En esta posición número 4, tenemos a este robusto e inteligente teléfono Rungi C6, el cual es un increíble dispositivo diseñado principalmente para diversos entornos hostiles en los cuales pueda poner a prueba su gran resistencia y funciones tecnológicas avanzadas. Empecemos hablando de su vívida y nítida pantalla de 6.4 pulgadas, la cual genera una increíble visualización del contenido que esté llevando a cabo gracias a que integra un procesador Helio P60 Octa-Core con 2 GHz de velocidad y con un sistema operativo Android 11. Además está acompañado de 8 GB de memoria RAM para un funcionamiento y una fluidez más que óptima al momento que interactúas entre tus aplicaciones y juegos favoritos de forma simultánea. De igual manera, podrás contar con hasta 128 GB de almacenamiento para que puedas guardar toda tu música, videos, aplicaciones y demás contenido. Si bien no cuenta con un almacenamiento de grandes proporciones, lo cierto es que con esa capacidad tendrás el suficiente espacio para no quedarte limitado. El sistema de cámara que incorpora la conforman una cámara de visión nocturna trasera de 20 megapíxeles, una cámara principal de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 20 megapíxeles. Con el fin de que puedas capturar tus mejores momentos con una calidad más que aceptable. Una de sus principales características y ventajas es su increíble estructura ultra resistente a prueba de explosiones, entornos inflamables y con una certificación IP68 a prueba de agua, haciéndolo uno de los teléfonos inteligentes más indestructibles del mercado. En cuanto a su autonomía, cuenta con una batería de 10.600 mAh, acompañada de una potencia de carga de 18 vatios, la cual podrá otorgarte hasta 37 días de autonomía en modo estándar, 68 horas de llamadas, 66 horas de música y hasta 24 horas de video continuo. Este modelo de teléfono ya cuenta con el nivel de calificación máximo de 5 estrellas, con un precio no superior a los 285 dólares a día de hoy, y que además cuenta con una gran aceptación positiva por parte de los usuarios que ya disfrutan de su gran nivel de eficiencia e increíble resistencia. Recuerda que el enlace directo de compra te lo dejaré abajo en la descripción del video y en los comentarios. Este es un novedoso teléfono inteligente 4G, resistente y de vanguardia, que puede soportar entornos hostiles y al mismo tiempo conservar la increíble tecnología y funciones integradas en los teléfonos inteligentes modernos. Cuenta con una pantalla de 6.81 pulgadas, con un rendimiento rápido, suave y estable, gracias a su procesador MediaTek MT6789 Octa-Core, el cual ofrece una experiencia extraordinaria con su alto rendimiento en inteligencia artificial, juegos y conectividad, acompañado con 2.2 GHz de velocidad máxima y permitiendo así desarrollar cargas de trabajo exigentes de forma suave, eficiente y mucho más rápido. Además, tiene una gran capacidad de 12 GB de memoria RAM y 256 GB para almacenar todo su contenido y aplicaciones favoritas, permitiéndole de igual manera tener una rapidez mucho más considerable al navegar por todas sus aplicaciones de forma simultánea. Este modelo de teléfono Unihair Tank incorpora una enorme batería de 22.000 mAh, la cual te ofrecerá una duración más que increíble por mucho más tiempo. Es suficiente para mantener activo su dispositivo durante una semana con un uso regular, lo que le permitirá mantenerse productivo sin preocuparse por la carga. Además, solo necesitará 1.8 horas para cargar el 90% gracias a su capacidad de carga rápida de 66 W, lo que la convierte en la opción perfecta para personas que necesitan energía rápidamente. Este completo y resistente dispositivo inteligente proporciona 5 modos para que utilices la potente luz camping de 1200 lúmenes que integra, ya sea que estés en una emergencia o simplemente quieras iluminar la noche, pero ten en cuenta que la luz es demasiado brillante para mirarla directamente. De igual forma, este teléfono está equipado con un sistema de cámaras con inteligencia artificial de 108 megapíxeles, compuesta por una cámara frontal de 32 megapíxeles, una cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. Cabe destacar que las cuatro cámaras permiten funciones de visión nocturna, macro y gran angular. Incluso puede capturar videos en 4K. Hay que destacar de igual manera que estamos ante un teléfono que puede satisfacer fácilmente todas tus necesidades, incluso cuando estés expuesto en entornos hostiles. Además, gracias a su certificación IP68 y requisitos militares cumplidos, es resistente a fuertes caídas, polvo y agua y puede sobrevivir a altas temperaturas, golpes y mucho más. Podemos concluir informándote que este modelo de teléfono ya cuenta con un nivel de calificación de 4.6 estrellas de las 5 máximas, con un precio no superior a los 270 dólares a día de hoy y teniendo la mejor aprobación por parte de los usuarios que ya disfrutan de sus amplias prestaciones y que los ha dejado más que satisfecho con este dispositivo. Recuerda que el enlace directo de compra te lo dejaré abajo en la descripción del video y en los comentarios. Si hasta este momento no te ha gustado ninguno de estos modelos de teléfonos que has visto y verás a continuación, entonces abajo en la descripción del video y en los comentarios, te estaré dejando también un enlace directo en donde podrás ingresar y ver muchos más modelos de estos teléfonos súper resistentes. Ahora sí, continuemos. En la posición número 1, tenemos el Dui V20 Pro. Si estás buscando un teléfono completo en tecnología avanzada y extremadamente resistente, sin duda que este modelo Dui V20 Pro será la perfecta opción para ti. Este modelo equipa una pantalla AMOLED con resolución Full HD inmersiva de 6.43 pulgadas, con una tasa de refresco de 60 Hz, acompañada de un procesador MediaTek Dimensity Octa-Core con 2.2 GHz de velocidad máxima, permitiéndote así sumergirte en impresionantes imágenes vívidas y de alta resolución, incluso bajo la luz solar. Además, su pantalla C12 y suave y sensible, combinada con su diseño casi sin bordes, ampliará aún más tu campo de visión al máximo. Con este dispositivo, contaremos con un rendimiento y almacenamiento inigualables, liberando su gran potencia y fluidez con sus impresionantes 20 GB de memoria RAM, la cual garantizará velocidades de lectura y escritura ultra rápidas y proporcionando una experiencia de juego en multitareas perfecta. Su almacenamiento, por otra parte, cuenta con una capacidad base de 256 GB, pero si no es lo suficiente para ti, podrás expandirla hasta 2 TB a través de una tarjeta TF, teniendo de esta manera el suficiente espacio para guardar tus documentos, música, aplicaciones, juegos y mucho más. Con este Duji V20 Pro, podrás experimentar la revolucionaria tecnología de imágenes térmicas, ya que está equipado con un sensor de grado profesional líder en la industria, capaz de ofrecer un aumento de 30 veces en píxeles térmicos en comparación con otros dispositivos. Este novedoso teléfono no solo es increíblemente resistente y con funcionalidades tecnológicas avanzadas, sino que también podrá brindarte la oportunidad de capturar momentos impresionantes gracias a su sistema de cámaras de grado profesional, compuestas por una cámara principal de alta resolución de 64 megapíxeles, una cámara de visión nocturna inflarroja de 24 megapíxeles, y una cámara frontal de 16 megapíxeles con HDR y función embellecedora. Además, la avanzada tecnología de inteligencia artificial de la cámara garantiza una calidad de imagen excepcional. Algunas funcionalidades adicionales de las múltiples que ya integra este teléfono encontraremos la capacidad de doble SIM 5G, conectividad Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0 y 2.4 y 5G, cuatro sistemas de navegación por satélite, práctico reconocimiento de huellas dactilares laterales y desbloqueo facial entre múltiples otras funcionalidades más. Gracias a su amplia capacidad de su batería de 6.000 miliamperios por hora, podrá garantizar una amplia autonomía de hasta 3 días con un uso normal y hasta 15 días en modo de espera. Además, soporta carga rápida de 30 vatios por cable y carga inalámbrica de 10 vatios para recargar el teléfono en poco tiempo y sin tener que usar cables. Aprovecha la oportunidad de tener este espectacular dispositivo inteligente y ultra resistente a un precio no superior a los 471 dólares a día de hoy. Además, cuenta con un nivel de calificación de 4.8 estrellas de las 5 máximas por parte de los usuarios que ya disfrutan de sus amplias y eficientes prestaciones tecnológicas. Recuerda que el enlace directo de compra te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!